Yo pido como primera autoridad del municipio que no lo vean de esa manera de ir suspendiendo la cuarentena por regiones. Se suspende cuando en todo el país haya acabado esta pandemia. La alcaldesa de Sucre sugiere mantener la cuarentena total por lo menos hasta fines del mes de abril y descartar las cuarentenas regionalizadas porque cree que implicarían un riesgo de que los casos de coronavirus se incrementen al retomar la normalidad de las actividades en el país. Yo creo que hasta fin de mes sería lo ideal para que los departamentos que ya nuestros casos positivos vayan a ser dados de alta, tengamos ese lapso para que ese paciente ya no sea peligro de todavía contagiar al resto de la población. Una vez que se suspenda la cuarentena total en Bolivia, dice que se debe mantener el cierre de fronteras interdepartamentales para evitar la movilidad de las personas de un departamento a otro, generando o incrementando la posibilidad de contagio. Tendría que ser totalmente las fronteras cerradas, o sea, que no entre ni salga nadie.